Era una niña humilde Con un padre de ese cartón Con los llenos humanos que estaba en la vida De sus padres nunca, nunca supo nada La tristeza de su alma Juraba siempre bailando, bailando, bailando Mira a Pablita como baila Nadie bailaba como ella Porque en la noche era una estrella que alegraba el corazón Mira a Pablita como baila Nadie bailaba como ella Formando una suena vela bailara Pablita en el salón Y una noche se cayó Su corazón aguentó Y en un suspiro dijo adiós La multitud se asombró Se enulló desde el salón Y ahí llegaron los llanos Fito, Fito Fito, Fito Era Pablita como baila Nadie bailaba como ella Porque en la noche era una estrella Que alegraba el corazón Mira a Pablita como baila Nadie bailaba como ella Formaban ronda suena Verla bailar a Pablita en el salón Suave, pero con su buena cúpula Suave, pero con su buena cúpula Mira a Pablita como baila Nadie bailaba como ella Porque en la noche era una estrella Porque en la noche era una estrella Que alegraba el corazón Mira a Pablita como baila Nadie bailaba como ella Formaban ronda suena Formaban ronda para verla bailar En la fábrica en el salón Formaban ronda suena Formaban ronda suena Muchas gracias 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 Gracias